y la presidencia está consciente de la importancia de la... Quédese tranquilo, diputado, que no con sus interrupciones no va a coartar este debate. Tiene la palabra el diputado Héctor Rodríguez. Buenas tardes, gracias, diputado Ramos Ayub. Saludo a todo el pueblo venezolano, a todos los colegas, diputados y diputadas. Lo primero que queremos, en nombre del Bloque de la Patria, es reconocer la mesa de diálogo que se ha instalado a instancias y creo que a insistencia permanente del presidente Nicolás Maduro Moro. Con su paciencia estratégica, ha demostrado que el camino correcto es insistir en el diálogo. Nosotros, en nombre de los diputados y diputadas de la patria, queremos agradecerle al presidente por haber insistido siempre en el camino del diálogo. Un diálogo que hoy es acompañado por UNASUR, por el Vaticano, por el Papa, y que reconocemos en algunos diputados, en la mayoría, la decisión valiente que han tomado. Sabemos que no ha sido una decisión fácil y reconocemos esa decisión valiente. Reconocemos la valentía de quienes han asumido sentarse en la mesa del diálogo. Más allá, por supuesto, de las diferencias claras que tenemos con la intervención que me antecedió, reconocemos la valentía. Y es justo hacer ese reconocimiento público. Apostemos todas y todos a la paz del país. Lo decíamos en la intervención de la semana pasada. Nosotros somos una fuerza política y reconocemos a la oposición como una fuerza política. La reconocemos. Y por lo tanto, el momento histórico amerita, exige, mucha responsabilidad política de todas y todos. Cuenten con nuestra disposición para trabajar por el camino del diálogo y de la paz. Sin embargo, han pedido el diferimiento de un punto que para nosotros, como ustedes saben, es absolutamente inconstitucional. Primero, esta asamblea sigue, querido diputado que me antecedió, en una situación de desacato. Es obligación de esta asamblea nacional reconocer todos los poderes que están en esta constitución y acatar las decisiones, las sentencias, para que sus actos vuelvan a ser válidos jurídicamente. Es la única forma de rescatar la validez jurídica de esta asamblea nacional. Segundo, ustedes han hecho una convocatoria al presidente que no existe en ningún espacio de esta constitución. No existe en la ley sobre el régimen para comparecencia de funcionarios públicos, ya que el presidente no es considerado un funcionario público, como lo dicen las distintas leyes. Si ustedes leen con tranquilidad, si leen con tranquilidad los artículos de las diferentes leyes, tanto en la constitución como en las leyes, es desde el vicepresidente de la república hacia abajo los cargos que son de libre nombramiento y remoción y los cargos que son de carrera, tal cual como dice el articulado de la constitución y las distintas leyes. Por lo tanto, desde la convocatoria, era una convocatoria ilegal e inconstitucional. También, igualmente, ustedes han querido iniciar desde hace dos domingos un proceso de responsabilidad política que tampoco cabe a la figura del presidente de la república. Dice esta constitución cuáles son los modos, cuáles son las formas con la concomitancia de los poderes para iniciar cualquier proceso contra quien representa la jefatura de gobierno y la jefatura de Estado. Y por su carácter de jefe de Estado, tiene una protección especialísima en esta constitución. Por lo tanto, querido diputado, no es suficiente con diferir este punto que reconocemos como un avance valiente. Pero queremos dejar constancia desde el bloque de la patria que en Venezuela no existe el juicio, la figura de juicio político para el presidente. Que en Venezuela no existe la posibilidad de interpelación de la Asamblea Nacional hacia el presidente. Que en la constitución están claramente determinados cuáles son las formas de control político que esta Asamblea Nacional puede ejercer sobre la presidencia. Y nosotros exigimos, en nombre del pueblo venezolano, que se respete esta constitución. Que no demos interpretaciones abiertas, amplias. Ustedes saben muy bien que en derecho público lo que no está expresamente escrito no se puede hacer. Por eso, queremos dejar hoy constancia que lo que hoy están difiriendo es absolutamente inconstitucional. Finalmente, ustedes han jugado o argumentado con la figura del abandono del cargo. Que también está claramente desarrollada en la constitución bolivariana. Ante los abandonos temporales sustituye el vicepresidente. Y el abandono absoluto tiene que el presidente no estar ejerciendo sus funciones. No somos los parlamentarios los que podemos evaluar si nos gusta o no nos gusta la gestión de un presidente. Le evaluará el pueblo al final del periodo constitucional cuando haya elecciones presidenciales. Recomendaciones en función de la intervención que me antecedió. Acatemos a esta constitución. Acatemos los poderes que hay en esta constitución. Acatemos las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia si queremos que esta Asamblea Nacional entre nuevamente en el marco de la legalidad. Segundo, renunciemos a la violencia. Renunciemos a la guarimba como forma de hacer política. Asuma cada quien la responsabilidad de sus actuaciones políticas. En Venezuela en el 2014 un ejercicio violento de la política. Y tiene que haber justicia. Aquí el presidente de la república vino a principios de año y dijo estoy dispuesto a crear una comisión paritaria de la verdad. Estoy dispuesto a que se evalúe la verdad, a que haya justicia y después de la justicia el perdón. Con mucho respeto creo que el momento político, los cálculos políticos no les permitió en ese momento acompañar esa voluntad de diálogo. Ojalá hoy ese camino que hemos iniciado sea sincero. Si es así, bueno, que haya justicia. Estamos dispuestos al perdón con justicia, no sin ella. Tercero, les proponemos sumarse a la agenda económica bolivariana. Nosotros reconocemos la emergencia económica que hay en Venezuela y estamos trabajando para ella. El presidente ha generado tres líneas de trabajo. Una, en fortalecer los precios petroleros. Dos, en levantar una nueva agenda económica bolivariana para el país. Y tres, en administrar de forma más eficiente los recursos. Ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo como es natural en la vida política. Esos son los planteamientos que hacemos. nosotros le proponemos que se sumen a ella, se sumen con sinceridad, con voluntad de trabajo y entre todas y todos trabajemos juntas y juntos por solucionar los problemas del país. Y tercero, sobre otros elementos que planteaba el diputado que me antecedió, aquí está la Constitución. Dentro de ella todo, fuera de ella nada. No nos pidan cosas que no están planteadas en la Constitución. Así que, queríamos ejercer este derecho de palabra, señor diputado, para reconocer la valentía del momento histórico que estamos viviendo. Para reconocer el esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro por este diálogo y para dejar constancia de que la solicitud de interpelación al presidente de la República y la posibilidad de juicio político en Venezuela son absolutamente inconstitucionales. Son figuras que no existen en el derecho venezolano. Por lo tanto, esta Asamblea Nacional debe renunciar a cualquier vía inconstitucional para resolver los problemas políticos que son naturales en la vida democrática de un país. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias.